¡A ver Ricardo Río! ¡Vamos! ¡A ver Ricardo Río! ¡A ver Ricardo Río! Yo de alegría choraba, maldiciendo a los mares. Creyé en el toque se jugaba. Creyé en el toque se jugaba. Un barquito en alta mar. Creyé en el toque se jugaba. Creyé en el toque se jugaba. Un barquito en alta mar. Creyé en el toque se jugaba. Un barquito en alta mar. Un barquito en alta mar.